Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso, gente, os traigo el mazo más jugado para subir a Master esta semana, esta última semana que tenemos hasta que salga el nuevo contenido, la nueva región, los nuevos campeones y cambie el meta de forma brutal. Pero de momento, mientras todo eso llegue, tenemos una última oportunidad para rankear con este mazo tan agresivo y tan bestia, así que sin perder más tiempo, ¡go! Bueno, y estamos hablando de Elusives OTK, para el que no conozca las siglas OTK significa one tour kill, ¿vale? Quiere decir que este mazo es capaz de bostearse la mesa y matarte y quitarte todas las vidas de golpe en un solo turno. Para el que no conozca este mazo, creo que ya ha subido, si no partidas con él, sí que alguna mención en algún conjunto de regiones, porque corresponde a un mazo que ya creo, SwinStream, que seguramente lo conoceréis muchos de vosotros, que es creador de contenido de Runeterra, así como de otros juegos de cartas. Es un streamer y youtuber de habla inglesa y, bueno, este mazo corresponde a una versión que, como ya digo, él hizo hace bastante tiempo, donde jugamos elusivos y utilizamos la ventaja que nos da Zed, ¿vale? Con esa copia adicional en mesa para hacer muchísimo daño de golpe. Además, está adaptado al meta actual, gente, así que no os preocupéis, lo podéis jugar perfectamente contra esos mazos de Corina, contra Banderados, contra todo lo que os estéis encontrando a menudo, porque funciona muy bien en el meta actual y, además, como ya digo, lo está jugando una burrada de gente actualmente. Bueno, en coste, si os dais cuenta, tenemos un coste bajísimo, ¿vale? Prácticamente todo el mazo es de coste 4 menos y tenemos una burrada de cosas de coste 3. Tenemos 6 campeones, que ya hemos visto que son Fiora y Zed, ¿vale? En la portada del mazo, 22 hechizos y 18 unidades. No hay muchas sorpresas, lo que sí que vais a ver que hay bastante variedad, porque dependiendo de lo que queramos que nos salga, o mejor dicho, con la frecuencia que queramos que nos salga de hechizos, llevamos más copias o menos. Chaleco de cadenas, muy bueno para mitigar todas esas cosas que se ven de daño directo, como pueden ser los disparos místicos, como pueden ser las garras, las avalanchas, los festines, todo aquello que hace uno de daño y queremos que no nos mate, pues un chaleco. Todo aquello que hace dos de daño a una unidad que tenemos con dos de vida y no queremos que nos mate, chaleco, fantasma, que lo vamos a utilizar sobre todo contra mazos que no tengan posibilidad de defenderse de elusivos, ¿no? Pues metiendo elusivo o bien a nuestra Fiora, que va a ser muy raro, o bien a nuestro Zed, ¿vale? Que va a ser el 99% de las veces el objetivo de este hechizo. Llevamos cuchilla veloz, dos copias, que cuando lo invocamos, pues nos da elusivo, hace buen combo con el duo Greenlight, ¿vale? Porque cuando se invoca un aliado, tiene más uno, más cero. Entonces, si los jugamos continuados, pues tenemos ahí cinco daños con el usivo. Llevamos el golpe radiante, que lo vamos a poder utilizar de dos maneras, para hacer daño adicional o para jugarlo al igual que el chaleco, ¿vale? Para mitigar ese daño en una unidad que nos vayan a matar y queremos que sobreviva. Llevamos tres copias de Fiora, que nos va a dar una alternativa adicional de victoria. Ya sabemos que cuando mata cuatro unidades, ganamos directamente. Lo que pasa es que el mazo no está centrado, ¿vale? Como en otras versiones que hemos visto, que llevamos a lo mejor seis o nueve barreras para buscar esa condición de victoria con Fiora. Simplemente tenemos esa alternativa, ¿de acuerdo? Pero no la llevamos muy potenciada. Porque si os habéis dado cuenta, llevamos barrera prismática, solamente una copia. ¿Queremos esta carta? Sí, como ya digo, pues en situaciones en las que queramos proteger a nuestras unidades y no tengamos chaleco, ni tengamos ese más uno, más uno. O bien estemos buscando la alternativa con Fiora, pero no en la mayoría de partidas. Por eso solamente llevamos una copia. Sí que llevamos tres copias de persecución. Carta en la cual, en torno a la cual gira el mazo muchísimo. Ya digo que se trata de hacer muchísimo daño en el mismo turno. No vamos a pegar los 20 de golpe normalmente en un solo ataque. Pero sí que con la persecución podemos provocar esos dos o tres ataques en el mismo turno. Y ahí sí que haremos los más de 20 de daño que podamos sacar al nexo. Asesina de las sombras por 3-1-2-2. Robamos una carta elusivo. Obviamente estamos jugando elusivos en el mazo. Obviamente ese robo de carta nos viene muy bien. Y obviamente casi todos los mazos de Jonia lleva esta unidad que es muy buena, gente. Así que metemos tres copias. Sacerdotisa, solitaria. Una de las dos cartas que vamos a inflar con entereza que tenemos justo debajo, ¿vale? Cuando la invocamos retiramos el resto de aliados. Pero es que es una carta muy buena ya que por 3 es un 4-3. Si la jugamos en un turno 3 sin tener mesa y metemos una entereza. Ya tenemos ahí de golpe ese 7-6 con elusivo. Que el otro si no lleva nada para parar elusivo va a empezar a comer bastante en rondas muy tempranas. Además podemos luego aumentar el daño con más enterezas o con más disciplinas. Cuidado con la voluntad de Jonia, ¿vale? Y cuidado con las cartas que nos maten directamente una unidad como puede ser una venganza. Para eso llevamos las copias del rechazar, ¿vale? Para que si hemos gastado bastantes recursos sin inflar una única unidad, no nos la quiten del juego ni nos la suban a la mano. La otra unidad que vamos a bostear con esas enterezas, esas disciplinas es Zed. A mí me gusta más ser agresivo con Zed, mejor que con la sacerdotisa. Ya que sí, es una unidad con ilusión y Zed no tiene ilusión. Pero todo el rato el estar sacando esa copia que sacamos con Endeavor, esa sombra, incordia muchísimo. Es que es mucho daño, mucho daño, mucho daño. Entonces me gusta bastante siempre que se puede inflar a Zed con esa entereza. Y si tenemos persecuciones es que es un tocahuevos, gente. Refugio espiritual, ¿vale? Lo podemos utilizar, es nuestra única fuente de curación en el mazo. Entonces pues está bien para cubrirse contra esos mazos que hacen daño directo al nexo. Como puede ser un Corina, como puede ser el Real Karma. Y además sigue dándonos barrera, por lo tanto también lo podemos jugar, como yo estaba diciendo, de dos formas. O bien para curarnos, para esas fuentes de daño directo. O bien para proteger a nuestra Fiora en el caso de que en alguna partida rara estemos buscando la victoria con la alternativa que nos da Fiora. Y por último llevamos Cire la Udaz. Si la partida se ha prolongado bastante, si por lo que sea no hemos podido acabar con nuestro rival en ese midrange. En lo que es una ronda 6-7. Que ahí ya deberíamos de tener a nuestro rival prácticamente muerto. Pues tenemos este coste 6 que nos da más 1-1 y temible al resto de aliados en combate esta ronda. Está muy bien porque la vamos a convear con persecución. Por lo tanto todo lo que pegue varias veces va a pegar inflado y va a pegar con temible. Y madre mía gente, ya me callo que parece que me he comido un locutor de radio. Me he cascado toda la descripción, todo el análisis del mazo del tirón. Pues no queda ya nada más que ver yo creo en la teoría, en papel todo muy bonito. Así que vamos a probarlo en unas clasificatorias. ¡Go! Bueno pues vamos allá con nuestro mazo. Con Jonia. Región. Cuyas nuevas cartas van a anunciar hoy. Si puedo subir a tiempo. Madre mía está jugando todo el mundo. Esto que desagradable. Pero que pasa tío, primera partida, primer mirror ya. Vale, vamos a ver. Nos vamos a quedar una asesina. Podemos dejar la barrera, no tenemos turno uno ni dos. Fiora puede estar interesante pero contra este mazo como que no va a ser muy musgaf. Nos va a pegar con muchísimo ilusivo. La barrera tampoco va a ser muy musgaf. Sí que vamos a dejar la asesina solamente. Para mantener ese ilusivo ventaja de cartas. Otra asesina y C. Todo coste tres. Vale, persecución. No tenemos nada para jugar fuerte al inicio. Interesa. Pasamos, no tenemos nada. Vale, sacerdotisa. Tendríamos opción de matarla. Tendríamos opción de pegar nosotros. Vamos a buscar de pegar nosotros. Otros. ¡Oh! Sí, lo vamos a tirar ya. Venga. Para decirle, mira, nos entran siete pero tenemos ahí un Zed. ¡Lol! Vale, pegamos con esto. No creo que deje que entre en doce. Le iba a tirar un purificar a esto tal vez. Es que ahora mismo me interesa tirar la otra interesa. Pero también me interesa convear con las disciplinas y la persecución. Porque solamente con Zed podemos meter una rehostia. Lo que pasa es que él nos puede hacer lo mismo con la sacerdotisa. Nos puede meter una rehostia. Vale. Esto se lo va a salvar. No sé todavía con qué. Disciplina, chaleco, purificar, purificar. Vale. Todavía, todavía tiene un chaleco. Para poder salvarse de eso. Pero vamos a tratar... De llevárnoslo. A ver si no lo tuviese, tío. A ver si no tuviese el chaleco. ¡Oh! Vale, ha sido un turno worth. Pues hemos quitado... ¡Ay! La sacerdotisa de esa cansina. Vale, vuelve otra. Mi gozo en un pozo. Vale, vamos a subir a Zed. Podríamos pegar con él. Vamos a dejarlo así. Vale. Ahora sí que vamos a meter la asesina. Comenzamos turno con 6 de maná. Este Zed va a pegar ya... Seguramente tenga para bajar unidad. Es más, tiene 4 de maná. Vale, de primera vamos a pegar con esto. Tiene que bloquear uno de los Zeds. Zed o su copia. La puede salvar. Porque tiene 9 de maná. Imagino que si bloquea y va a buscar matarnos. Vale, simplemente curarse. Pondríamos como 10-5. Se quedaría a 7. Puedes meter Fiora y preparar el ataque. Dependiendo de lo que juegue. A ver, si mejor a Zed... Vamos a ver qué juega. Quedan 5 de maná, ¿no? Creo. Sí. A ver si se gasta el maná. Sería lo mejor que podría pasar. Una persecución, loco. Vale. Vamos a ver. Si pegamos nosotros... Vamos a evitar que pegue. Lo que pasa es que se cura 4. Sí, está GG. Vale. Se curaría 4, se quedaría 11. Nos bloquearía estos 10. Pero pegaríamos con los 10 de la copia. Más los 2 de la asesina. 12 menos 1. GG. Vamos con otra partida. Dios mío. Gente, a ver si no se me cae. Que se me ha caído el anterior. Y encima, es que cada vez que se me cae... Bueno, ya comenté en el blog, ¿no? Que tengo dificultades para grabar partidas. Hasta que se normalice el tema del COVID. Y encima, cada vez que me tira... Aparte de que es una derrota. Me quita el icono este. Me pone el poro. ¿Por qué me pone el poro? Me quita mi... O sea, me pone el otro poro. El poro que lleva guante. ¿Por qué? ¿Por qué me quita mi...? No lo entiendo. Mi avatar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿qué teníamos? Karma es real. Vale, tenemos que buscar algo agresivo para ganar la partida antes. Antes de llegar a una ronda 9-10. Pero tampoco queremos bichos pequeños que nos los puede matar con mucha facilidad. O sea, sería interesante Sacerdotisa. Sería interesante Zed. O sea, es que no quiero ninguno de estos dos pequeñajos. Vamos a ver si robásemos Zed o Sacerdotisa. Vale. Persecución está bien si conseguimos inflar a Zed. Y entereza para Zed. O sea, a Zed le vamos a bajar en el turno... Vale, otra. En el turno en el que le podamos dar más 3, más 3. Por lo que nos pueda tirar. Es más, no lo voy a tirar todavía. Por si nos mete un rayo termogénico. Vamos a ver, dependiendo del daño que le haga ahora... Un disparo. O sea, todavía le quedarían para hacer... Es el que más me fastidia, en realidad, ¿eh? A mi mano. Vale, correcto. Volvemos a estar igual, tío. Si metemos a Zed... Que ya no le podemos hinchar tanto. Tiene todo el mana a su disposición para matarlo. Vamos a meter la asesina. A ver si se lleva alguna chispa. Chispa que se lleve la asesina. Chispa que no se va a llevar Zed. Vaya por Dios. Vale, tradeamos. Pasamos. Ronda 6 ya. Tenemos 6 de mana para cubrir a nuestro Zed. A ver si no nos puede hacer... Vale, sacerdotisa. A ver. De primeras tendríamos que tirar la entereza para poder hacer más daño. Colamos ahí el ataque. Y al menos, aunque nos lo consiga matar... Tenemos ahí algo de pupa. Vale, a la mano. No tenemos para hacer el counter. Hacemos ya 6 de momento. No lo voy a bajar porque nos metería chispazo. Y no tengo nada para defenderle. Hay que ir jugando a Zed siempre con cosas que pueda defender. Vale, zampamos 4. Estamos llegando ya a la ronda donde nos puede matar, tío. Hay que... Hay que preparar el guiso. Tenemos muchísimos para pegar varias veces. Lo que pasa es que tiene todo el mana. Vamos a bajar primero a Zed. A ver si lo podemos cubrir hasta el siguiente turno. Es real. Un alumno acto. Mi vida es la orden. Vale, es dermogénico. Bueno, en verdad. Vamos a gastar mejor el counter. Porque el robo de vida me puede venir mucho mejor en otro momento. Ya no hacemos ninguno más. Nada este turno. No tengo mucho maná para funcionar, ¿eh? Vamos con el usivo. Vamos a pegar. Vale, ahí perderíamos a Zed. Realmente me fastidia, ¿eh? Gastar mi único robo de vida... Para no tener robo de vida. Me fastidia. Y en dos turnos hemos muerto. Vale. Vale, ahora ya sí que no le podemos salvar. Vamos a robarnos uno. Chaleco. No hemos sacado sacerdotisa, tío. Qué mal. Así ya. Solo yo puedo sofocar el viento. Quedan tres para mejorarse. Ese es real. Vale, por ahí zampamos. Va a pillar dos. Por lo tanto, voy a intentar matarnos algo. Vamos a tener que gastar chaleco. Ok. Ok. Vale, chaleco. Vamos a pegar con puro elusivo más el 6-6. Pero tampoco tenemos una fuerza muy potente. De ataque. Vale. ¿Cuánto está esto? 6-8. Siete ya. Siete-8. Queda una. Vamos a bajar el cuchilla. Intentar hacer algo más de daño. Bueno, lo quería guardar para la próxima. Para mejorárselo simplemente, tío. Va a jugar a Karma en este turno. Nos va a hacer ya todo el daño directo. Se viene todo el daño al Nexo. Bien. Esperamos con todo directamente. No interfieras. Si es preciso. Bueno, un chaleco. Va a ser más útil. Dejaríamos en siete. Bajar a Karma. Nos tirará ráfagas al pecho. No tiene Karma igual en mano. Pero tiene 10 de maná. Vale, vamos a tratar de pegar. One more time. No creo que salga esto, eh. Pero vamos a tratar. ¡Ojo! Tiene muchísimo mana. Vamos a ver. Se ha robado dos. Pues, eh... Creo que ninguna combinación nos puede hacer el daño directo al Nexo en este turno. O sea, le quedaría más que defender. Vale, sí que me interesa que lo primero que tenga que defender sea esto. Vale, porque por aquí van a entrar tres que seguramente no lo va a bloquear. Entonces, que bloquee estos seis y nos quedamos con este que está más fresco. Bueno, estos siete. Es verdad que en realidad que al tener dos se dan más uno, más uno al mismo tiempo. El uno al otro. ¡No tiene nada! No va a tener nada. Aunque bloquee aquí el real le metemos doce y tendríamos para hacer más uno, más uno. Todavía. Para hacer un punto más de daño. ¡No! GG, madre mía. Mazo OTK contra mazo OTK. Aunque ninguno ha sido OTK. Así no sé. Jugada medio cree. Bueno, gente, al menos ha servido para recuperar esa derrota por culpa de la conexión. Para el que no lo sepa, para el que no haya visto el vlog que hice, pues hace ya más o menos un mes aproximadamente. Lo tengo bastante difícil mientras estemos con el tema del confinamiento y eso ya sabemos que de momento pues las medidas se van rebajando poco a poco. Pero no puedo jugar, no puedo grabar, gente. Entonces, os voy a dar dos opciones, ¿vale? Porque creo que va a ser lo más factible para que pueda hacer. Si queréis que intente hacer más partidas por vídeo, subir los vídeos en resolución 720 que va a ser la calidad un poquito menos. Va a seguir siendo HD, pero no Full HD. No creo que se note. O seguir subiendo Full HD, ¿vale? En 1080 y no voy a poder grabar muchas partidas porque luego me va a ser imposible subir vídeos tan grandes a internet, ¿de acuerdo? Así que nada, gente. Os dejo esas opciones, ¿vale? O que juegue más partidas cuando esté probando los mazos, ¿vale? Pues volver a esos vídeos de 25, 30, 35, 40 minutos con una resolución inferior o seguir haciendo vídeos cortitos de 15, 20 minutos con la resolución Full HD de siempre. No tengo en estos momentos una conexión estable, se me cae cada 2x3, me tarda una burra en conectar al juego, todo el rato me está dando fallo, fallo, error de conexión hasta que consigo entrar. Pero bueno, no os preocupéis porque seguiré trayendo contenido, o sea, estaré aquí peleando porque sigáis teniendo vuestros vídeos con toda la información, los nuevos mazos, las noticias y todo lo que va a ir saliendo en los próximos días. Por lo demás, ya no me enrollo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este mazo muy recomendable para subir a Master en estos momentos. Lo está jugando, como digo, muchísima gente. Si os ha gustado el vídeo no olvides como siempre dejar vuestro like que se agradece un montonazo y además ayuda al canal y suscribiros si no lo habéis hecho ya para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Espero vuestros comentarios con las dos opciones que os he dejado así como que os ha parecido este mazo, ¿vale? Y todos aquellos que os decidéis a probarlo que me contéis también qué tal os ha ido, como demás, peticiones, sugerencias y todo lo que tengáis. Y además os invito a que me sigáis en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv así como en mi Twitter arroba yugo games con tres y dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós.